Este domingo 10 de noviembre, Jorge Romero Herrera se declaró ganador de las elecciones internas del partido Acción Nacional, mejor conocido como PAN. Para ocupar la dirigencia nacional, la votación en la que participaron cerca de 300.000 militantes buscó renovar el liderazgo que hasta ahora mantiene el senador, Marco Cortés. Romero aseguró que este triunfo refleja el apoyo del panismo nacional, a pesar de que aún faltan los resultados oficiales. De acuerdo con los datos preliminares, al corte de las 8 de la noche, Romero contaba con una ventaja significativa del 80% sobre la contrincante Adriana Dávila, quien obtuvo el 19% de las preferencias. Estos resultados se basan en el conteo del 85% de las mesas receptoras de votos, lo que dio pie a que el equipo de Romero lo declare vencedor en la contienda interna del partido. En el Hotel Holiday de la Ciudad de México, simpatizantes de Acción Nacional se reunieron para celebrar el triunfo de Romero. Durante su intervención, los asistentes coreanos sí se pudo, sí se pudo, en respaldo a su liderazgo. Romero aprovechó el evento para agradecer el apoyo de los militantes y compartir su visión sobre el futuro del partido. El exalcalde de Benito Juárez expresó su gratitud hacia los votantes y la estructura del PAN, reiterando su compromiso con la militancia que confió en su proyecto. Señaló que aún faltan los resultados definitivos. Confía en que los números lo respaldan. Gracias al panismo nacional, ganamos la dirigencia del PAN, enfatizó Romero durante su discurso. Romero se proyecta como el próximo dirigente nacional del PAN y promete enfrentar al partido morena en las elecciones federales e intermedias de 2027. Aseguró que su objetivo será consolidar al PAN como una fuerza política relevante, capaz de equilibrar el poder político en el país y ofrecer una alternativa en los próximos comicios. Entre quienes acompañaron a Romero en esta declaración estuvieron Santiago Taboada, exalcalde de Benito Suárez, y Kenia López Rabadán, exsenadora y actual diputada. Ambos líderes se sumaron a la celebración y manifestaron su apoyo a Romero, quien buscará fortalecer la unidad y liderazgo de Acción Nacional en México.